En el memorial donde descansan los restos del guerrillero heroico, inició el homenaje al argentino este 8 de octubre, momento en el que participó el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa. Y no por habitual en estas fechas, fue menos emotivo el reconocimiento al personal de la salud que durante 19 meses han enfrentado a la pandemia. El miembro del buro político del Comité Central del Partido hizo entrega de la Orden Lázaro Peña de primer grado a integrantes del contingente Henry Riff y otros villaclareños del sector recibieron la medalla hazaña laboral de la Central de Trabajadores de Cuba por su destacada labor en Países Hermanos. Mientras, muy cerca de allí, en el mausoleo frente a las villas, los estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos realizaron su guardia de honor, otra acción de homenaje y respeto al Che y a quienes lo acompañaron en la lucha. Como parte de su visita al territorio, el vicepresidente cubano evaluó además, junto a Idael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, el cumplimiento de los programas de autoabastecimiento municipal y soberanía alimentaria. Estamos hablando de soberanía, de soberanía. Ese municipio queda aislado, tiene una contingencia. En dos, tres, cuatro meses, seis meses no entra comida, tiene que vivir su población. En ese lugar y cómo no va a vivir. Tienen que tener reservas vivas, los módulos pecuarios. Hay que tener porcino, punícula, caprino, ovino, canarias, vacunas y todo sembrado. Sobre este tema, enalteció la importancia de la autonomía municipal y la revisión del aprovechamiento de los terrenos que ocupan los polos productivos para evitar, en el mayor grado posible, la existencia de tierras ociosas. El llamado fue también desde el Ministerio de la Agricultura a trabajar de forma directa con los productores. De Sevilla Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.